Ok, esto es el especial navidad 2020, por fin despedimos este año tan horrible, y que mejor manera de hacerlo que con un rap. Esta es la navidad del 2020, para todos el año más raro, cosas buenas y sobre todo muchas cosas malas nos han pasado, pero nos hemos mantenido unidos y todas las hemos superado, podemos decir orgullosos que ni el 2020 nos ha parado, un maldito virus tenía toda la gente metida en casa encerrada, aunque esa situación para mí no cambiaba en absolutamente nada, lo único que me gustó fue que aparecieran mascarillas como rocas, porque ya me estaba cansando yo de tener que tapar todas las bocas, porque eso es lo que hay, subieron nuestras horas de sueño en las clases online, eran tan aburridas que hasta Google se cayó, me creo si me dices que él también se durmió, además la gente aprendió a copiar mejor, todos los exámenes los aprobaban como Dios, parecían carniceros, todos con sus libretas, porque eran expertos en hacer chuletas, mereció la pena luchar para estar presentes, somos historia y eso se quedará por siempre, seremos recordados como los más fuertes, tanto en lo físico como en la mente, en el futuro no se estudiará la gente, para ello seremos todos unos referentes, 2050 examen de historia, elige un tema, la guerra mundial o 2020. Adiós 2020, vete por favor y nunca vuelvas, el año más malo que toda la gente recuerda, bienvenido 2021, danos una buena razón para haber sobrevivido a la cuarentena. Los meses pasaban, nada mejoraba, la moral caía y el ánimo bajaba, todos aburridos y sin hacer nada, teniendo de mejor amigo a una almohada, la gente encerrada, desde casa luchaba, por lo que ayudaba, contra esta plaga, otra oleada, que nadie paraba, por gente descuidada, con la gente delicada. Tenemos que aguantar, una última pincelada, una última bocanada, una última jugada, no es una chorrada, ni una bobada, saldremos de esta, es una corazonada, antes de dejar a tu gente colgada, para rendirse y hacer tu vida arriesgada, recuerda que cada camino por oscuro que sea, tiene una senda iluminada. Por todo el personal de la sanidad, por la gente que ha trabajado sin seguridad, por todos los que han sufrido de ansiedad, por los que echamos de menos la normalidad, por los que no se rinden a la debilidad, por los que han luchado por la posibilidad, y por aquellos que ya no están, por todos vosotros, celebramos esta navidad. Adiós 2020, vete por favor y nunca vuelvas, el año más malo que toda la gente recuerda, bienvenido 2021, ganos una buena razón para ver sobrevivido a la cuarentena. ¡Gracias!